Hola, 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 feliz jueves, aquí estoy una vez más haciéndoles este pequeño video para desearles que pasen un feliz fin de semana tanto como yo, porque no los voy a tener olvidados, yo les voy a hacer su videito cada vez que yo pueda ¿no? porque hay veces que uno pues no se siente bien ¿cómo están todos? gracias como siempre por mirar mis videos, por darles like, por estar siempre conmigo de verdad muchas gracias, dicen que pues a quien uno le gusta pues nunca lo abandona ni en pensamiento, ni en enfermedad, verdad que es cuando uno más necesita, yo ahorita no me siento bien pero no queda de otra que seguir para adelante como yo les he dicho pues hay que ser positivos, positivos ¿cómo ven hoy? ¿cómo están ustedes? ¿cómo les ha ido? ¿qué cuentan? ustedes no tienen idea como a veces que ustedes me hacen el día, ustedes con los comentarios que me dejan y todo la verdad que pues a mí me hacen, me hacen reír muchas cosas que ponen a unos, escriben algunos ahí, verdad como que ponen y que fuera gallina, verdad este, unos comentarios que me dejan ahí, verdad que yo, yo si los leo todos, ustedes creen que no todito los leo y hay unos que es que me matan de risa, la verdad como uno dice, ¿cómo que el tamaño no importa? entonces me voy a cortar un pedazo me dijo alguien por ahí y le digo, no, pues no, pues guárdatelo para después, ¿no? la verdad que es muy agradable yo los aprecio mucho a pesar de que no los conozco soy una mujer así, verdad una persona así que yo quiero a toda la gente quiero a toda la gente menos al que al conocerlos y salen traidores o malos seres humanos pues la verdad pues se retira uno pero yo el cariño se los tengo a todo el mundo a a todos es que debemos de querernos como humanidad que somos porque pues Dios dice amados unos a los otros ¿verdad? y que como digo siempre hacen bien similar a quien son dichos pero eso es verdad pero en esta sociedad que estamos ahorita en esto que nos han metido ¿verdad? ustedes ya saben quién pues no les importa uno como ser humano pero una cosa es lo que lo que piensan estas gentes lagartija y otra es la decisión de nosotros como seres humanos yo estoy tan tan molesta tan así tan sorprendida de ver tanta maldad de la gente la verdad que que yo no no nunca había abierto los ojos a ver el daño que la gente le hace a uno hasta ahora me cae el 20 como decimos en Centroamérica hasta hoy me cae el 20 de que la gente hasta es a la maldad la tienen hasta premeditada cuando te van a hacer un daño yo caí mucho en en trampas pues no sé yo hacía las cosas pero no pensé que 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 esta gente tenían un propósito malo no bueno para mí pero bueno para abrir los ojos nunca es tarde para darte cuenta quién te rodea quién cuando haces todo lo bueno y te pagan con maldad y te das cuenta que esa gente siempre que no te quiso nunca lo que yo la conclusión va porque como yo no tengo maldad en mi corazoncito mire 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 mi corazoncito mire mi corazoncito aquí no hay maldad para nada ni malicia ni nada por eso me han movido mucho en la vida de por ser tan crédula y tan confiada pero bueno nunca es tarde nunca estás solo 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 besos abrazos saludos a todos a todos por igual chao pásensela bien feliz fin de semana los quiero